Bienvenidos a una nueva edición de Siete Puentes. Un programa realizado por UNDAP TV y estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Comenzamos el programa hablando de una actividad que se realizó en la UNDAP contra la violencia en el deporte. En la privida del clásico de Avellaneda, jugadores de Racing e Independiente y también algunos hinchas se acercaron a nuestra universidad bajo el lema Somos Rivales No Enemigos. Dar el ejemplo desde adentro de un campo de juego, siendo solidario a veces con el compañero, creo que a veces los gestos marcan también cosas que la gente ve de afuera y que hay que tomarlas para bien, como el gesto de levantar un compañero rival, un abrazo cuando se termina un partido, más allá de eso creo que es un partido de fútbol, se puede ganar, perder, empatar, pero como decimos siempre, somos seres humanos, tratamos obviamente de defender la camiseta que tenemos y bueno, después obviamente son virtudes de que en este caso se lleva la victoria, es la realidad. Me parece también que es un tema social que ya llevamos de hace años, entonces bueno, con la facultad me da la sensación de que, como te decía anteriormente, concientizar a los chicos a estudiar también, que no solo sea el deporte y porque creo que es un problema social como te dije y de educación principalmente, así que nada, empezar con hacer bastante duros en eso, en estudiar, en ser un buen compañero y después obviamente, bueno, como te dije, nosotros nos queda desde el lado futbolístico dar esa imagen y bueno, que la gente se lleve los mejores ejemplos de nosotros, nada más. Sí, bueno, un poco repetir lo que dijo Iván, ¿no? Nosotros como jugadores lo principal que tenemos que hacer es dar el ejemplo dentro de una cancha y después, bueno, fuera de ella, hacer lo que nos toca hacer, por ejemplo, ahora, venir a estos eventos, sumarnos a esta campaña, tratar de colaborar, de generar conciencia de que, bueno, de una vez por todas se genere ese cambio que todos estamos esperando, de que esto no es la muerte, que esto es un partido de fútbol y que tenemos que aprender a verlo así, a disfrutarlo, tanto lo de Independiente como lo de Racing, todos tenemos que disfrutar, que sea una fiesta y que sea todo en paz, es el sueño que tenemos nosotros, más allá de que obviamente cada cual va a ser lo mejor por su equipo, pero bueno, nosotros el sueño que tenemos es que sea una fiesta y que sea todo en paz. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival durísimo, que bueno, en este último tiempito, por ahí salieron un poco más victoriosos ellos que nosotros, pero bueno, vamos a tratar de revertir eso y bueno, tratar de hacerlo mejor el domingo. Que sea una fiesta para el que gane y que bueno, que nos vayamos, como dijo recién, también todos en paz y bueno, que gane en este caso el mejor, así que nada más para decir esto. Yo como hincha le digo a todos que esto se tiene que vivir como un deporte, que piensen en sus familias, en sus hijos, que todo tiene una consecuencia, así que tiene que importarles a todos porque somos todos, nos tenemos que cuidar entre todos, entonces todos los hinchas deben comprender que somos rivales y no enemigos, así que eso tiene que cundir siempre en todas las tribunas, somos rivales, no enemigos. Hablamos ahora del Seminar Internacional sobre los Derechos Humanos que se realizó en nuestra universidad. Especialistas argentinos e italianos cedieron cita en la UNDAD y allí estuvimos con Siete Puentes, hablando con organizadores y asistentes al encuentro. Estamos preparados para dar el debate, la universidad es un espacio que podríamos decir hasta natural para dar ese debate, debate académico, debate social, involucrando a todos los actores, no solamente a los estudiantes y a los docentes, sino a los investigadores, a los vecinos, a los no docentes, toda la comunidad universitaria implicada en esto. Así que a mí particularmente no me sorprende, creo que a ninguno de los que hoy estamos y estuvimos reunidos de la mañana nos sorprende, pero bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta que nos tenemos que comprometer más con la temática, que tenemos que aportar mucho más a los organismos de derechos humanos en ayudarlos porque ya el Estado no los ayuda más. Estamos en un momento de emergencia, si se quiere, y tal vez hasta en un túnel del tiempo volviendo al pasado, claramente. A mí me recuerda mucho cuando yo era joven, o sea, en los 80, que salía a protestar por memoria, verdad y justicia, bueno, para cárcel, para los genocidas, en contra de la ley de obediencia de vida y punto final, en contra de los indultos. Bueno, algunos tenemos ejercicio en eso, tendremos que enseñarles a las generaciones que nos suceden y bueno, y no abandonar la lucha nunca y entusiasmar a los otros para preservar la memoria, para que no olvidemos lo que pasó, porque si nos olvidamos nos va a volver a pasar. Un encuentro muy, muy valioso con compañeros argentinos y nosotros los italianos que vinimos y me pareció absolutamente muy interesante el hecho que la temática de los derechos humanos acá en la Argentina sea algo exhaustivo, que incluya todas las cuestiones y que sea tan central en el tema de la universidad, dentro de la formación universitaria, que no se excluya, que no sea algo completamente afuera. Y las experiencias, especialmente de la sesión de tarde de varias universidades del cono sur, del cono urbano bonaerense, me han parecido muy adelantadas y voy a llevar a Italia algunas de estas experiencias como algo que se puede reproducir. A mí me parece que tratar el terrorismo de Estado, porque de eso se trata, como un crimen normal, entre comillas, sea abrir la puerta a que los monstruos puedan volver. Estoy muy preocupado para esto. No me parece, el terrorismo de Estado es algo muy peculiar. Es importante entender que un criminal que comete cualquier crimen, el peor de los crímenes que viola y mata a una mujer o lo que sea, es algo distinto del crimen que viene del Estado. Porque el peor criminal puede ser llevado preso, puede ser encontrado y llevado preso por el Estado. Pero si es el Estado el criminal, si es el Estado el terrorista, estamos perdidos y está perdida la democracia. Hacemos ahora una pausa y enseguida seguimos con la entrevista semanal de Siete Puentes. La Buena Lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. www.sicus.org.ar El sistema universitario es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en red. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. La RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, Trabajo en Red Identidades Locales Capacidades Regionales Historias contadas desde las propias universidades Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria. Comenzamos el bloque de la entrevista de Siete Puentes. Hoy estamos con Ana Ocón, ella es ingeniera industrial, profesora de física en la UNDAV y autora del libro Bases Físicas de UNDAV Ediciones. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme, muy bien, gracias. Muchas gracias a vos por estar con nosotros en Siete Puentes. Bueno, te cuento que te invitamos para que nos hables acerca del libro Bases Físicas, del cual sos la autora. La pregunta es, ¿cuál es el contenido del libro? Este contenido tiene las bases, como lo dice el nombre, de la física, lo elemental, los principios sobre los que está basado toda la física. ¿Y cuál es el objetivo de Bases Físicas y a quién está dirigido? El objetivo es que los chicos tengan un libro para estudiar, es un compendio de mis clases al nivel de la universidad y la intención es que justamente tengan un libro que corresponda a las clases porque yo hace muchos años que doy clases y tengo comprobado que a los chicos les cuesta mucho tomar apuntes. Entonces, de esta manera tienen todo en el libro y pueden seguir la clase y después estudiar cuando van a sus casas porque es una materia que realmente los libros que hay para estudiarla a nivel universitario son libros pensados para la carrera de Ingeniería o para la carrera de Física y la mayoría son traducciones de libros extranjeros y estos chicos siguen la carrera de Ciencias Ambientales. Entonces, esos libros, si bien pueden ser de consulta y un apoyo, son muy elevados para lo que ellos necesitan, que es lo elemental de la física. Por eso está este libro preparado para ellos. ¿Y esta fue tu primera experiencia como autora? No, 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 ya tengo cinco o seis libros escritos. Bueno, contame, ¿cómo valorás vos el espacio que da UNDAV Ediciones para que los autores puedan publicar dentro de una editorial universitaria? Lo valoro muchísimo, justamente, me estás haciendo una pregunta muy importante porque yo veo que uno de los valores que tiene la UNDAV es el de la calidad humana. Ellos están muy atentos a lo que necesitan los chicos, entonces les pareció muy útil que pudieran tener un libro para que pudieran estudiar en sus casas. Están muy atentos a lo que necesitan los estudiantes y a tratar de facilitarles todo lo necesario. Bueno, y finalmente, para ir cerrando, explícame, ¿cuál crees vos que es el rol que tienen tanto los medios de comunicación universitarios como nuestra editorial en la difusión de los trabajos y las investigaciones universitarias? Y es excelente por el hecho de que así todos pueden enterarse, aunque no estén directamente en la universidad, pero pueden saber qué es lo que pasa, en qué consiste todo lo que se hace aquí adentro y hasta dónde puede llegar. No nos olvidemos que la Universidad de Avellaneda no solamente actúa y piensa en Avellaneda, sino que incluso por el Centro de Educación Virtual, de donde yo soy profesora también, estamos llegando a todas las provincias de la República Argentina. Incluso en Zárate se ha abierto una sede para arquitectura, donde yo doy clases también en esa carrera. Entonces, que los medios de difusión puedan dar a conocer esto es importantísimo. Bueno, Ana, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Siete Puentes. Por favor, gracias a ustedes y encantada. Este es el libro. El libro. Muchas gracias, Ana. Muy bien. Así finalizamos el bloque con nuestra entrevistada de hoy. Hacemos una breve pausa y continuamos con más Siete Puentes. Bueno, yo soy Fernanda Sierra, soy de la Secretaría de Bienestar Universitario y estamos en la Biblioteca Undao. Yo quiero que a mí me cuide, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Está pensada para facilitarle más que nada a los estudiantes, a la comunidad estudiantil. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Está pensada para tener un eje de laburo que es recreativo y lúdico. A contar y hacer las letras. Y me quiero divertir. A jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre. Y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Es un espacio espectacular, muy agradable, muy equipado, con un equipo pedagógico muy interesante. Los esperamos a los estudiantes, docentes y no docentes, para que traigan a sus hijos e hijas de dos a cinco años. Vengan hacia la biblioteca que estamos para ustedes. Para que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vení a la biblioteca de la sede Piñeiro. Conocela, disfrutala y aprovechala. Para los niños del mundo merecemos un lugar. Continuamos ahora con una muy buena noticia para los estudiantes de la UNDAV, que ya pueden acceder al boleto estudiantil gratuito. Para conocer los detalles sobre este beneficio, dialogamos con Claudio Vidoni, de la Secretaría Académica de la UNDAV. El boleto estudiantil es la posibilidad que tienen los estudiantes universitarios, a partir de este mes, de mayo, de tener un descuento en... Bueno, descuento no, sino de viajar gratis. Es el equivalente a 40 boletos en la tarjeta SUBE para venir a la universidad. En realidad no es un boleto estudiantil, sino que es una cantidad de dinero que se acredita en la tarjeta SUBE. 315 pesos, por el momento, que es un equivalente más o menos a 40, 45 boletos. La lucha por el boleto viene de muy larga data y con mucha historia allá en la Argentina. De lo que fue este proceso especialmente que implementamos ahora, nos convocaron en el... Es una ley que queda del año 2015, de la gestión anterior. Faltaba reglamentarla y llevarla a la práctica. El año pasado se reglamentó y la Universidad de La Plata hizo una prueba piloto. Y en febrero de este año, 2017, nos convocaron a las universidades de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para implementar el boleto. La convocatoria, bueno, participamos de esa reunión, la Universidad de Avellaneda, el ingeniero Benítez y yo, como administrador del Guaraní, que es a través del sistema que sale por donde se implementa el boleto, donde lo solicitan los estudiantes. Y Daniel Benítez, como responsable del área informática de la universidad. En un principio era para el 2, para el 6 de marzo la salida de... Después se fue posponiendo porque no se llegaba con la implementación. Quiero decir que en la Universidad de Avellaneda sí llegamos para el 6 de marzo con la implementación. Fuimos los únicos. Y bueno, decidieron posponerlo. Y se pospuso hasta ahora, hasta el 2 de mayo. Y fueron seleccionadas, según dijeron, las cuatro universidades que estaban técnicamente mejor preparadas. Fue Lanús, Avellaneda, Moreno y Luján. Bueno, ellos ponen como un requisito de regularidad tres materias y una del semestre anterior. No tienen muy claro cuál es el criterio de regularidad de las universidades. Pero bueno, en realidad el alumno que está regular en la universidad puede solicitarlo. El ingresante también, porque no tiene dos materias, pues es ingresante. Y quienes hayan solicitado la regularidad también. O sea, quienes figuren como alumnos regulares pueden solicitarlo. Es una ayuda económica bastante buena que tiene que ver con que te ayuda a llegar a la universidad, a acercarte a la universidad. Y en el marco de la jornada aniversario de Radio UNDAP y UNDAP TV estuvimos hablando con uno de los ponentes que participó de la mesa de capacitación. El periodista y musicalizador Edi Babenco estuvo dialogando con nosotros en UNDAP TV sobre la musicalización en la radio y las características de esta profesión. Es importante que en realidad que el periodista y que las empresas periodísticas entiendan que es una tarea que mejora mucho la calidad del producto. En ese sentido, parece que es lo primero que hay que entender. Después, sí, obviamente que los periodistas que trabajan tienen que valorizar, darle valor a la tarea del musicalizador. El musicalizador mismo es el principal responsable. También tiene que tener una tarea que sea distintiva, que marque la diferencia. Porque si no marcas la diferencia, se convierte en un espacio o en una discoteca que ya sea un espacio físico importante, como en la radio, en todo el mobiliario como la discoteca requiere, en la tecnología que eso requiere y en el salario de una persona, o de dos personas, o de tres personas que tienen que llevar adelante esa tarea. Así que, sí, pero yo creo que el servicio que esté bien hecho marca la diferencia en cualquier medio en el que estés trabajando. La gente de la UMI, de los Músicos Independientes, está haciendo una tarea en ese sentido muy importante. Juntos Díaz, de hecho, lanzaron una campaña con videos de artistas desde, no sé, Ricardo Moyo, Miriana Herrero, un montón de artistas de todos los géneros musicales, A.B. Pinto, todos, haciendo su aporte ahí con un pedito, diciendo, bueno, che, está esta ley, está vigente, la verdad que estaría bueno que las radios las respetaran. Hubo igual un pequeño cambio, algunas radios que no... para nada, estaba prohibida la música argentina, en las radios argentinas y donde estaba prohibida la música argentina. Hay como una idea también, medio, que viene de no sé dónde, que pensar que la música argentina es grasa o no da la altura, ¿no? O mala, en realidad eso no es así. Lo único que hay que hacer es salir a buscar, ¿no? Porque, digamos, uno puede decir eso si no escuchó, pero si lo ponen a escuchar, la verdad que vas a encontrar siempre un montón de alternativas muy buenas que pueden vestir muy bien en cualquier proyecto de radio, cualquier proyecto periodístico, cualquier proyecto de televisión, cualquier cosa. Así que sí, es muy importante esconder la música argentina, en principio, los músicos argentinos y también la música independiente. Pienso en la audiencia, los oyentes, en a quién le estoy hablando, pienso en el medio en el que estoy trabajando, que también tiene unos condicionamientos. A mí me gusta la música, es decir que puedo disfrutar de ese programa de folclore o puedo disfrutar de ese programa de rock y está todo bien porque puedo encontrar en cada uno de esos géneros cosas que me gusten, pero en realidad lo que puedo hacer es siempre hacer un programa que tenga folclore y rock y tango y música académica, o lo que quieras poner, pero pienso en eso, ¿no? Pienso en el marco en el que estoy, pienso en la gente a la que le estoy hablando y un poquitito también a lo que me gusta a mí. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Siete Puentes. Deporte Sostenible, un programa de la carrera de actividad física, deporte y recreación. Deporte Sostenible, para transmitir, disfrutar y sentir lo que el deporte significa para las personas. Deporte Sostenible, todos los lunes a las 12 por Radio UNDAD. Perfiles en la UNDAD. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAD. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos ahora con nuestra sección Noticias con el CELU. Nuestra compañera, Marta Flores, estuvo cubriendo el ciclo de lecturas, brote poético, coordinado por una profesora de esta universidad. Vemos la nota editada por nuestro compañero, Sergio Martínez. El ciclo nació el premio del año pasado, comenzamos pensando en el resto, en Santeno. Estamos jugando diferentes mares, la idea es que sea un ciclo con autores tanto experimentados, como autores nuevos, para acumular diferentes enfoques. El ciclo hacemos el segundo miércoles del estado mes, y ya estamos prontos a cumplir un año consecutivo de la universidad. A fin de año, nosotros solicitamos una antología, cada autor, voy a poner acá, nosotros tenemos unas revistas que repartimos gratis, que es esa, en cada encuentro, y a fin de año lo que hacemos es solicitar una antología con uno de los poemas de cada autor. El año pasado hicimos una con 51 poemas, porque hicimos nueve encuentros, siete en Buenos Aires, nueve en la ciudad de Calca, donde tuvimos a lectores de todas las comunidades de la Argentina y de algunos poesías de América Latina también. Bueno, me motivó la pasión por la poesía, y darme cuenta de que había mucha gente haciendo poesía y que no era algo aislado, que el poeta no tenía que estar solo en su casa, que la poesía era una herramienta de transformación si se reclamaba a mi voz. Así que esa fue la que me motivó, y de esto que es lo que vamos a hacer. Continuamos ahora con la columna de Actividad Física y Deportes, a cargo de nuestra compañera Mónica Paredes. Damos inicio a la columna de Actividad Física y Deporte. Hoy les traemos la información acerca de los beneficios que ofrece la Universidad Nacional de Avellaneda, a través de la Dirección de Bienestar Universitario en clubes y gimnasios de la zona. Estas alternativas permiten que nos acerquemos más a distintas prácticas deportivas. Todos los estudiantes, docentes, no docentes y graduados de la UNDAP pueden acceder a los siguientes beneficios. En Sport Gym Club, ubicado en Avenida Galicia 698, un 10% de descuento sobre la cuota mensual para musculación en cualquier día y horario. Por su parte, Fitness & Action en Calle Italia 142 brinda un beneficio del 20% sobre el precio en Pilates, Cavadi, Taekwondo, King Boxing, Zumba, Entrenamiento Funcional, Pole Dance, entre otras actividades. Además, el Club Social y Deportivo Jorge Newberry, embragado 5670 de Wilde, presenta un beneficio del 20% en Chinggún Terapéutico, Taichin Chuang, Kung Fu Infantil, Kung Fu Tradicional y Boxeo. Por último, Tupac Doho, Centro de Entrenamiento y Actividades de Combate, ubicado en Eva Perón 4107 de Lanús Este, ofrece un 20% en entrenamientos de circuito, fitness y deportes de combate, tanto recreativo como competitivo. Además, permiten conocer nuevas actividades donde toda la comunidad universitaria puede mejorar su calidad de vida a partir de la realización de alguna de estas prácticas. Para obtener mayor información acerca de cómo acceder a estos beneficios, los interesados pueden enviar un mail a deportesbienestar.edu.ar Continuamos con el programa. Y ahora pasamos a la agenda de Siete Puentes, una producción de nuestro compañero Matías Varas. La Universidad de Avellaneda invita a participar de la Semana de la Diversidad 2017 con el lema Libertad para Igui. La misma se llevará a cabo hasta el 9 de junio con diversas actividades en la sede de España y Piñeiro. Para más información, los interesados pueden escribir a géneroydiversidad.edu.ar La carrera de periodismo de la UNDAV invita a docentes, estudiantes y graduados al encuentro de cátedras de redacción periodística de la Redcom. Se realizará en la sede de España los días lunes 29 y martes 30 de mayo. Para más información, enviar un mail a periodismo.edu.ar El sábado 27 de mayo, el Centro Municipal de Arte de Avellaneda proyectará la película infantil Escúbidú y Huí, La Maldición del Demonio Veloz. Será a partir de las 17 horas en la calle San Martín 797. La entrada es libre y gratuita. El sábado 27 de mayo, el Centro Cultural Justo Lynch, ubicado en Bragado 5701, realizará un espectáculo de narración oral, títeres, música y canciones dirigidas al público adulto. Para más información, comunicarse al teléfono 4207-4450. Llegamos así al final de este cuarto programa de la segunda temporada de Siete Puentes. Un programa realizado por UNDAP TV y estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias por acompañarnos y recuerden que también pueden vernos en el canal de YouTube de UNDAP TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!